Vale El amigo tiene 15 ciegas Aquí vamos a Iroland Sobre todo en un knockout ¿Lo eliminamos? Sí señor Pues nada, uno fuera Nos llevamos su bounty Lo cual está estupendo Y nos ponemos en 60 Voy a ir a Iroland aquí con damas ¿Vale? Deseadme suerte JJ va JJ 10-10 Eso es lo que queremos ver Bien, oh no 10 damas Oh, nos hemos comido un bad beat Qué pena Aquí abajo estoy all in en el knockout Por cierto Que me había quedado con pipas Después de perder dama-dama Contra JJ Que nos ganaron un bad beat ahí Aquí, pues bueno A ver si tenemos suerte Y el 10 es bueno Este as podría ser muy bueno Bueno, qué bien Pues nada De 3.000 a 10.000 Algo es algo Tenemos 10 cieguitas Vamos a jugarlas bien ¿No? Y aquí abajo leen Good luck Le llega la mano A la ciega grande aquí Nos pagan Y nos vamos Sí, nos vamos Nos ha bad beat a 2-ray 7 En el torneo de party poker Ahora lo voy a recomprar ¿Vale? Aquí llego en manabre Mini-race Puedo pagar Buen flop En el de party Aquí hay que jugar check-call No tengo rango de check-raise Si check-raiseas aquí A lo que sea Y el turn es una pica Ya estás un poco en la mierda Es muy complicado Construir rangos buenos De check-raise En un board monocolor Y por eso Por lo general En este tipo de texturas Siempre quieres tener Rango de check-call Y nunca de check-raise A diferencia de la mayoría De otros boards En los que sí que quiere Echar raisear a menudo Con muchas manos fuertes Ahora en el turn Sí que podemos jugar Check-push por protección Porque él puede apostar Un rey jota Un as jota Por valor Dama-dama Rey-rey Asas Y nos puede pagar El olin perfectamente Así que nada Aquí vamos a ir oliense Good luck También mola mucho Porque si tiene un rey-dama As-dama O as-rey Con alguna pica Le ponemos en una situación De mierda No materializa su equity Y eso nos beneficia mucho Aparte de eso En el Thursday Thrill He flopeado escalera En un three pot Con as-10 Jungleman se ha tirado En el de party poker Voy olin con nueves 7-7 Torneo de party poker Buen flop A ver que podemos hacer aquí De momento voy a jugar Solamente call No quiero espantar a nadie Es lo que haría Con manos tipo 10-J 9-10 Vale Este 9 es malo Corta la acción Aquí si voy olien Tiro del bote As-rey As-dama No tiene apenas proyectos de color Apostando de esta manera Tiene manos tipo Set Top pairs Joder Menudo river Cago en todo Queremos ver un check Y aquí Con 30 ciegas Contra un tío de UTG No juego nada Y aquí check behind Y rezar A rezar Botazo Ha salido bien A pesar de De las circunstancias Aquí voy a hacer a 28 con rey-dama Y muy importante En el torneo de party poker En el squeeze pot Estamos muy dentro He pinchado una dama Deseadme suerte Voy a hacer un tercio Para empezar aquí Aquí Con mi top pair Voy a jugar Voy a jugar a sacarle la caja Y creo que la forma más inteligente de hacerlo es así Para seguir sacando valor de una mano tipo 8, 8, 9, 9, 10, 10 Si tiene una dama Mala suerte O sea es el fin de la historia Si tiene 7, 7 Mala suerte Fin de la historia No podemos hacer absolutamente nada postflop En ese escenario Lo único que podemos hacer es montar el bote De tal manera Que ganemos el máximo dinero posible Cuando él tenga una mano peor que la nuestra Vale Y ahora oliendo Se tiró Bueno Ganamos las fichas 273 mil Está muy bien Y nos posicionamos Número 10 de 78 Tenemos aquí 69 ciegas Vale Esta mano aquí Me suele gustar chequearla Porque hay muchos tanks Que me Que me permiten hacer jugadas Como este Ahora si me apuesta Le puedo pagar cómodamente Puede tener faroles Dominados Tipo rey 10 Rey 9 9, 8 19 Este bet tan pequeño Me huele a una jota Voy a intentar tirarle del bote De todas las jotas Entre el tan y el river Y aquí lo he dicho A ver si le tiro del bote De un jota De un rey Jota Guau Nada Enhorabuena Que te puedo decir Enhorabuena Por el giro Que te has marcado ahí Flipante No se si sería un recreacional O algo Estoy flipando Aquí con 9-9 Razonable hacer overcall Muy borderline Buen flop Aquí voy a jugar call nada más Este tan es muy bueno Reduce las posibilidades De que yo tenga un 6 Entonces es más fácil Para él Stackearse con overpairs Y demás Y nada Aquí voy a pagar Y con suerte Nos irá all-in En el river Con manos por valor Y algún que otro farol Y le pagaremos Excelente river No podría ser mejor Chequea Bueno Mantengamos la esperanza Todavía podría haber Por ahí alguna mano Que pueda pagar Airolien Y no solamente Se ha dado por vencido Call Tenía un farol fallido Que pena Me parece bastante Razonable Airolien Primero que todo Cubro a los dos Tengo mucha equity Y creo que tiene Muchos faroles Las dos cosas Creo que tiene Muchos faroles Un jugador medianamente Decente aquí Es una de las pocas Situaciones que me parece Bastante guay Ir all-in de farol Aquí con una mano como esta Así que vamos a Vamos a por el torneo Y si no Ya sabéis Tenemos un 33 Casi siempre Perfecto Con dos huevos Voy a pagar el server Con las 8 Botón Contracidad pequeña Voy a hacer call Aquí en este turn Voy a jugar check behind Quiero proteger Otro tipo de manos Que no puedo apostar Excelente river Este es fall Vale Aquí voy a apostar 90 Si tiene una dama O algo así Me va a pagar muy menudo Bueno 85 Se tiró Ah mira Ya hemos entrado en premios 2537 Asegurados Tenemos rey dama Por aquí Y jungle man Va all-in Que tiene Tiene muchos Bounties Y ocho ciegas Creo que aquí Tengo que ir all-in O sea Mucho dinero Son 40 ciegas Pero es que si hago call Y los otros van all-in Por detrás Me joden la vida Con 8-8 Bueno voy a hacer call Nada más O sea call seguro Porque son 2500 pavos De bounty Pero si van all-in Algunos de los otros Me jode la vida Venga Rey dama Vaya por dios Jungle man Bueno Ocho ciegas Podría haber tenido Rey 9 suited De Rey 8 suited Esas cosas Sabéis O sea no es El miedo Que tenía en esta mano Era que alguno De los jugadores De detrás Fuera all-in Por eso estaba Plantándome el all-in Pero no lo tengo Del todo claro Con 40 ciegas Aquí El call me gusta El all-in No lo tengo tan claro Bueno Haz dama Nuestro turno Deseadme suerte De aquí no me escapo Nos ha salido Macho Cooler Tremendo Dama contra reyes Nos ha salido De la escalera De puta madre Pues nada Cobramos oficialmente 3600 dólares Más los 500 de la primera recompra Ya estamos break even En el torneo Ahora vamos a luchar Por el dinero 9-10 Tenemos 26 ciegas ¿No? Pues bueno Esta contra un mini reyes La vamos a tener que defender Aquí vamos a jugar Check Check behind Bien El flop no está mal Es un flop De check behind Con el 10 Luego si chequea De nuevo en el turno Le meteré un par de hostias Un par de apuestas fuertes Me apuesta Esto huele a Ass high Ass 8 Cosas así Muy a menudo También puede ser un 4 Y nada Aquí voy a jugar Colcol Se puede tener La misma mano que yo Un farol Farol De puta madre Voy a abrir Si thanks bro va All in Tendré que pagarle Al único que le puedo pagar Se tiran todos A ver que hace el botón Me paga Ok Remove card Call o fall Vale Vale Fall En este flop En este flop Voy a jugar Check call Es un flop De 100% De check Me instachequea Lo cual me hace pensar Que tiene una pareja baja De 6-5 O algo así O haz dama jota En este tan 8 Creo que con 3 serrango El tamaño que más sentido Tiene es 40 Bueno que bien Este 10 Si chequeo le saco valor A un 6-6 Pero pierdo valor Contra un ass high Pero cuantas veces Tiene un ass high Que me pague Si tiene un 8 Me apuesta a él Creo Así que voy a jugar Check race Check race Por favor Se ha chequeado Que tendría Tenía un ass high El problema de esta mano Radica en que Si yo apuesto en el river No le veo pagándome Con esta mano Si se tira de este bote Creo que tiene más sentido Inducir de un 6-6 O de un 5-5 O de un dama jota Que pudiera estar por ahí A saber Y nos dan As jota Con 29 ciegas Pues ahí vamos A abrirla Con cuidado A 50 Y le llega la mano A la ciega Que paga también Bueno el flop El flop tiene Pocas capatorias Sinceramente En multiway pot Creo que me gusta La idea de chequear Esta mano aquí Y luego en el turn Me pongo a meter hostias Bueno Que excelente tan macho Bueno tiene pinta De que este no va a ser El bot en el que me elimine Y ahora no Si playmichesab Tiene un ass Me lo va a apostar él Y le quiero dar la oportunidad De que si tiene un rey dama Un dama 10 O algo así Me apueste él Si tiene un 8-8 El problema es que Si apuesto se tira ¿Me entendéis? Y ahora pues ya está Si tiene un 8-8 No le voy a sacar valor Pero tengo que buscar El máximo valor de una jota Este es el problema De tener ass jota yo Que Tengo el ass Tengo la jota O sea Muy poco probable Que ellos tengan una mano Que me puedan pagar Pero bueno Lo intentamos ¿Me paga uno? A ver si otro tiene 6 Es ahí Cherraise, River Algo Bueno Nos ha pagado uno Hemos sacado valor Coño Algo es algo Imagino que tendría una jota ¿No? No Con lo que me ha pagado el tío Sus dos huevos El 6 del River Ha sido lo que nos ha permitido Sacarle valor Que es un call Super chungo de hacer Muy chungo su call Vale Esta la vamos a abrir A thanks bro Le podemos pagar el all-in Y a los demás No Nos pagas Soma power No es muy agradable Jugar por flop Esta mano aquí La verdad Salvo que te caiga un 4 Entonces sí Vale Es un flop De 100% de check Así que vamos a dejarle Que nos farolee cositas Y Es razonable Jugar chest raise aquí Es lo normal De hecho Check call también está bien Pero me gusta el chest raise Diría Lo estándar ahora Sería salir apostando 75% del bote El check no me disgusta Tiene el lado negativo De que le pierden valor A manos tipo as dama 6-6 O un 8 Jugando tight Vale Y ahora vamos a hacer Tres cuartos del bote No hay más Si le pillamos con un J10 Y paulín O algo así Se tira Bueno Pues bueno Para que se eliminen 4 más Para la mesa final Va a llover sangre Aquí tenemos uno que Se va parece Sí Otro más se va Quedamos ahora 11 La mesa final La mesa final Voy a estar en la media Justo Voy a estar por debajo De la media Si hago mesa final Con Con un millón 300 Voy a estar de los últimos Posicionados Pero bueno Está bien Estamos a una dobladita De estar muy Pero que muy muy dentro Del dinero Y aquí con J9 Si abro Igual le tengo que pagar Un all-in A player123 ¿No? Pero sí Creo que es muy rentable Abrir esto aquí En el tipo de mesa Que tengo Tengo al play Mi heads up Ese que me colcalea Con 6-5 suited Así que es a ver Vale Flop no me parece mal Estoy all-in Contra él Si quiere él Voy a hacer un tercio Bueno Si pago El bote tiene Cerca de 500 O sea No tiene sentido Ninguna cosa Que no sea proteger Puede tener un 5-6 Que a lo mejor se tira Farol random ¿Sabéis lo que os digo? Y le podemos eliminar Si tiene un proyecto No sé Es como que Mala suerte Si tiene un 7 Good luck Bien Tenía un farol Ganamos Un millón y medio As 4 Pues a ver ¿Qué hacemos con esta? Le tenemos que pagar el all-in O re-robar a varios Sí Venga Tírate Play mi heads up A este Estamos all-in Contra él Good luck Deseadme suerte No Esa No O sí Split Toma ya Qué suerte 4-4 Lo mismo que antes Contra Gavar Contra Player S Contra Remove Car Contra todos esos Estamos all-in Play mi heads up Es el único que nos jode Porque tiene demasiadas fichas Para hacer Algo con 4 También era mala suerte Que me ganase a 5 Contra 4 Lo normal es splitear Bueno Deseadme suerte Vamos a ver si le pillamos Este bounty Que tiene ahí Bueno 50 y pico ciegas No sé si le doy O hacer a Sí Voy a hacer a 2 55 Mejor A ver si A ver si All-in Ok Y flipeamos Sus 5k No ha habido suerte Se tira Bueno No está mal tampoco Con ar fichas Lo mismo que antes O sea Estamos Queremos ir all-in Contra varios Aquí Contra este Por ejemplo Diría que queremos Pagarles Ahora ya Creo que no Sí Creo que ya no Oh Ases por detrás Y se elimina los dos Con los ases Wow Tremendo Ya quedamos 9 En el torneo Uno más Y hacemos mesa final Aquí se ha ido Ha puesto Olin a Chili con Fae Este Que tiene 5000 pavos en Bounty Ojo El Chili Y ese Le paga Proyecto Y gana la J Mesa final Oficial Creo Mesa final Oficial Después de esta mano Tenemos aquí All-in A uno Le pagan Se va a ir fuera Al rey Se elimina otro Vamos a quedar 7 Directamente Pues bueno 7 jugadores Quedamos ya 8200 dólares Asegurados Más los 500 del primer bounty Que hice En la primera recompra 8700 dólares Llevamos ganados En este torneo Hasta el momento Y nada Deseadme suerte Vamos el Vamos cuartos No quintos De 7 Lo pone aquí abajo Todavía no se ha actualizado Info ahí arriba Vamos quintos De 7 La media Del torneo Está en 1.700 Y tenemos 1.600 Así que nada Estamos ahí Vamos a lucharlo Pue Vamos a luchar 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 Gracias por ver el video 9-9, cia grande Venga, esta podría ser también muy buena Para Gavar y para los otros A ver que hago con este Me hace esto A ver, el problema de esta mano Es que si le hago 3-bet Le tengo que pagar el all-in, ¿vale? O sea, no hay más Y hay demasiado boob el factor Así que voy a jugar call Otro set, macho Dime que voy a ganar mucho dinero En este bote, por favor Te hace los huevos Lo resubo aquí y ya está, ¿o qué? Sí, creo que sí Voy a resubirle Venga, tiene rey 7, va Lo tiene una mierda Es que es complicado Que tenga algo cuando lo tengo todo yo Cago en la hostia, macho Que sí, que estoy pinchando mucho Pero no gano dinero O sea, ese es el resumen de la situación Bueno, la de la Jota sí Pues flop, obviamente Sigue pensándole ¡Paga con el 7! Knockout Se pone gordo de knockouts El River Office este Pues bueno Aquí voy a tirarme, creo No me interesa confrontarme con él Con esta mano aquí Y seguimos por encima de él A pesar de que se haya eliminado otro Bueno, tenemos asegurados De momento 14.600 dólares Más lo otro 15.000, ¿vale? 15.000 dólares asegurados De momento Y vamos uno de 5 Así que todavía puede haber más ¡Oh! Alguien por detrás Pues se puede ir uno aquí ¡Oh, oh, oh! Se va otro, macho River Office está intratable, tío Está intratable el tío Matumbo se nos va Además se pone Con un bounty muy gordo De 13.900 dólares Mucho, mucho, mucho Abre el cutoff Y estoy en el botón Con las 8 Se la voy a dar Pues bueno Ya quedamos 4 en el torneo, ¿vale? Tengo asegurados 20.700 dólares Más los 500 otros 21.500 En este torneo de momento En premios Esto ya empieza a molar, ¿no? Y estamos ahí bien Estamos bien posicionados Vale Esta mano me gusta apostarla fuerte Me paga Aquí va a hacer 75% creo River J-A O Fall aquí Toma ya Voy a hacer overbet pequeña, creo No, no puedo Tengo dudas Olean Es que tiene dobles, creo Tiene dobles o As-9 O cosas así As-9 se tira siempre Y las dobles igual me pagan todo ¿Me entendéis? Es una situación esa del River En la que Creo que cualquier pareja se tira En esa J Y cualquier dobles parejas Me paga mucho Entonces por eso he decidido ir Olean Pero bueno Parece que le hemos pillado sin mano Y aquí a este caballero Con esta mano Le vamos a defender Vale, aquí le voy a intentar atacar este bote Porque creo que Tiene rango de Check-Fall Y tengo Backdoor Straight Y Backdoor Flash Con esta mano Vale Esta carta Es buena y mala a la vez No sé hasta qué punto es capaz de tirarse aquí De De unas High Mejor Check Toma ya Voy a jugar Bet de 2.92 Buscando el Call de un 7 Y si tiene un 4 A ver si tengo suerte y me resube Me paga Y pierde Toma ya Pues nada Seguimos ganando fichas sin eliminar a nadie Macho Como en la hostia Vaya desgraciados somos Coño Me da hasta vergüenza macho Ganar un torneo en Knockout Sin eliminar a nadie Venga va 4.8 Es que suena ridículo No he eliminado a nadie Y estoy aquí Madre mía Y luego hay gente que dice El juego preflop no importa en torneos El juego preflop 0 A ver Haz toma venga Prodigal Olin Venga ya Ya le he pillado Deseadme suerte ¿Vale? Si Olin ya está Venga va A ver si le robamos este bounty De una puta vez Vamos bien Dos Dos No No Imposible eliminar a alguien tío Cago en todo 9-6 Fall Bueno que hemos ruinado bien muchas veces Nos han metido en Bad Bid ahora Ahora le dan las damas al pobre ¿Os imagináis? Venga para adentro Nada Tú resúbeme Sirve Fall No Bueno Voy a hacer un tercio aquí Dame en el turn va Y tienes dama jota Vale este turn es una mierda Pero creo que mi mano es bastante buena para farolear aquí Buscando el fall de un 10-5 De un 4 Vale Este 8 es horrible Encaja en su rango mucho 8-9 o cosas así Y luego la jota No tiene por qué tirarse Esta la voy a La voy a dar por vencida aquí Además bloqueo el proyecto de diamantes Que es bueno bloquearlo en el turn Pero no en el river Mira el 9-8 ahí el cabrón Cago en la hostia 8-8 Venga Si abre play mi headshot Le puedo ir all in A este tío Creo que ir all in directamente Si river os hace Thrive de aquí Le tengo que ir all in 100% además Ya le hemos visto Thrive teal manos tipo J8 A este tío A otros tíos En la mesa Y este tío me abre mucho Mi ciega y él lo sabe Así que nada Esta mano es muy importante Que la ganemos Deseadme suerte Fold Tiene muchísima mierda ahí Volvemos ahí A ganar fichitas 7-7 La limpiaría La limpiaría para que sueñe con ir all in Y se la coma Porque se la va a comer Va a ir all in muchas veces aquí Es la primera oportunidad que ha tenido De ir all in en toda la partida Y no la va a desaprovechar 2-2-2 2-2-2 No me lo puedo creer Le he eliminado Coño Tenía escalera Pensaba que me había ganado No me lo puedo creer He ganado un puto bounty ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Que hemos eliminado a uno Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Voy a apostar aquí pelloñito Bueno, estamos metidos dentro del torneo Y quedamos 3, ¿vale? Se elimina Se tira Perfecto 28.000 dólares asegurados, amigos Y bounty Tenemos ya un puto bounty en la cabeza Por fin Y es 3-fold Oh, mira ¡Ay, se va all in! Hostia, es que se va a eliminar, ¿eh? Y se elimina Bueno, amigos ¿Qué más puedo deciros? 40.000 dólares, ¿vale? Hemos ganado ya 40.000 dólares Y el que se lleve en este gesta Pues se llevará a más Básicamente Esto está genial, tío Estoy muy contento Quedar segundo ya es un privilegio De puta madre Es un puto honor Quedar segundo, vamos Yo ya estoy contento Ahora vamos a intentar ganarle gesta Aquí voy a apostar muy pequeñito ¡Heads up! Llevaba tiempo sin jugar un heads up En un torneito ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué gustirrininda esto, cojones! ¡Qué felicidad! Aquí vamos a jugar Check Y ahora Puedes check Ah, split A siete Aquí voy a hacer un bed pequeño Otra vez Me paga Este 6 no es bueno Check Muy buen river A ver si me apostasen No Voy a hacer tres cuartos del bote aquí Con suerte tiene un 9-6 Y me echa a raisee O algo así Me convierto algún farol No Vaya por Dios Más 10 Bete Bete Keniam Gol Checkea Muy posiblemente A pinchar un 7 O tenía un 9-6 O un 6 O algo así No obstante Dejo el check Tengo dudas Diría que check Tengo un 6 Vale Voy a subirla A ver si me hace for bed fall O algo así Vale Vale Buen flop 3-35 Si le pincho con un reyjota O algo así Me paga Vale Pues nada Aquí estamos all-in obviamente Voy a jugar tres cuartos en el turn Y all-in en el river Vale Si tiene un 4 mala suerte Obviamente Tira Vale Esta la voy a abrir Pequeña Aquí voy a jugar check Con mi 4 Este river Es la mierda Esto no lo hace con un 3 Lo hace con un 10 O incluso con un 9 Call One flop Dejo arches call aquí El 7 va Ok Aquí me gusta donkear Un tercio Excelente river Aquí me gusta apostar Un tercio Buscando el call De un 10 O un as Un as fuerte Me raicé aquí Si tiene un as dama Un as rey Un as jota Me resube seguro Se tiró Imagino tendría Igual un rey jota Algo así Rey 5 Pequeña La resuelta La resuelta pequeña Aquí vamos a pagar Muy buen turn Vale Así podemos ganar un gran bote aquí Molaría mucho Voy a hacer 3 cuartos Tengo una dama va Tenemos 63 ciegos aquí Si resube le tengo que hacer forward call Creo que es demasiado fuerte La otra alternativa es pagar nada más No, voy a pagar nada más Ok Aquí podemos pagar una Un tarón más O corazón Valoría Este bote es importante ganarlo Me gusta farolear esta mano aquí Chequeo, dama jota y cosas así Pero esta la farolearía Queremos un fall Este nueve es odioso Bueno, recemos para que tengas dama con un as de picas o algo así Dieces, bueno Bien jugado Sin más No ha salido bien el cooler de as dama a nueves O sea, es un cooler En un head sabes a mano No ha salido bien Es importante ganar ese tipo de botes Esta es un 3-bet bastante razonable aquí Parte de mi rango polarizado En este flop Puedo apostar Fuerte Con el rey Si el turn es un trébol Iría a lane De farol Si no, pues me doy por vencida Bien, ganamos el bote Si resube Tendré que pagar esta Otra línea que me gusta es resubirle Puedo hacer forward fall aquí Fácilmente Resube ya le hemos visto Manos muy polarizadas y tal Pues nada Podemos tener la mejor mano Con un 3 Que queréis que os diga Este tan es horroroso O sea, nuestra mano Tiene prácticamente menos valor Que unas dama o unas rey Se la va a quedar Puto turn Vale Es pequeña Mera sube Vale Aquí voy a hacer call Vale Gracias si me resube, fácil call, en este Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Esto es call ¿Vale? Vamos a jugar check color game En este turn vamos a jugar check Voy a pagar una Aquí pagaré con el 7 Pero no con unas 10 R8 Y este turn Lo que hago es cheque Y ya no lo hice Y ya no lo tengo Aquí me gusta hacer algo Con este rey 8 Voy a tirar del bote unas 5 Perfecto Si el river era una pica iba a ir alien As 8 Aquí iba a jugar Chascolla en el river o qué? Chascolla Bien El rey Spagam Voy a hacer un b pequeño, si resube le pago Se tira Excelente flop Resube más Valen con un 10 Bueno, esto pinta bien Desadme suerte, vale? ¿80.000? ¿Tanto? ¿Tanto eran los bounties? Yo pensaba que iba a ganar 50 o algo así O sea, 60 Pues nada, ya está Ya está Ya está Ya he ganado Un trocito de agua para el ganador, como siempre Pues no, no, otro gran premio en streaming Ya llevamos varios, eh? Ya llevamos varios buenos premios En las WCUP del año pasado, 124.000 En el evento 4 Max Luego, en las SCOOPS, quedamos quintos en un knockout ¿Por cuánto fue eso? Fue por 100.000 pavos Sí, sí, 100.000 pavos en un knockout de Party Poker también Un high roller de 5.000 dólares de entrada Cobramos 100.000 pavos quedando quintos Luego, justo poco después Gane 30.000 En otro de En otro de 9 Max de las SCOOPS Quedando quinto también O sexto en un torneo Y luego poco después Segundo en el 4 Max de las SCOOPS Por 100.000 Por 72.000 dólares o algo de eso Y ahora hemos ganado este Este torneo Bueno, después del Del torneo de De las WCUP En el que cobré 50.000 O sea, en las WCUP no pude quedar en positivo Pero Pero llegué muy lejos En el evento principal Fueron 50.000 de premio Y ahora este Estos son los premios más grandes que he tenido Desde que soy youtuber en torneos Desde que soy jugador de poker en torneos Haciendo streaming Me he perdido Desde que soy streamer, coño De puta madre Segunda victoria Segunda victoria en stream Después de las WCUP del año pasado Hemos tenido muchos grandes premios Pero es una segunda victoria número uno Ganando heads up Así debe ser, coño El rival era bueno, eh Me ha gustado mucho Como ha jugado muchas cosas El River Office este Ha hecho un torneazo Se merece Mi máximo respeto Me alegro mucho por él Creo que habrá cobrado Creo que River Office Ha cobrado 70k, eh Subbounties de 31 31.000 Más 39.000 Ha cobrado mucho dinero River Office Un poquito menos que yo Pero muchísimo Porque había eliminado a mucha gente Ha hecho un torneazo Así que nada Felicitaciones también A River Office Por supuesto Pues nada amigos Hemos ganado Estreno el nick este de party Con una victoria Number fucking one 41.000 y pico en bounties Más 39.300 De tal en De lo otro Del premium 80.000 pavetes Más 39.000 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 Más 39.000